Femina o persona del sexo femenino, así se define etimológicamente la mujer, además de las distinciones según la cultura y la sociedad. Las mujeres desempeñan un excelente y casi perfecto trabajo reproductivo. Son y han sido, sin lugar a dudas, pilar y fuente de inspiración durante el transcurso de la historia. Sin embargo, hay que resaltar que las cosas no han sido fáciles para las mujeres, pues han tenido que luchar para hacer respetar su papel y su lugar en la sociedad. Las mujeres han creado recorridos con relatos increíbles, logros y posiciones en el mundo que han cambiado el curso del pasado, el presente y el futuro inigualablemente. Por eso recordaremos a algunas de las más destacadas, las primeras y las más importantes mujeres de la historia. Eva, la primer mujer que pobló la tierra según el cristianismo. Nefertiti, la primer mujer reina faraón de Egipto que más tiempo duró en el trono de dos tierras en Egipto. Cleopatra VII, la reina más joven del antiguo Egipto con gran habilidad para la estrategia política. Isabel I de Inglaterra, reinó durante más de cuatro décadas y sentó las bases del imperio británico. Juana de Arco, heroína nacional y guerrera francesa. Emily Dickinson, poeta cuya obra fue la más grande de habla inglesa de todos los tiempos. Mary Shelley, narradora, dramaturga y autora de la novela gótica Frankenstein. Marie Curie, fue una química y física, primer mujer en ser profesora en la Universidad de París. También la primer persona en recibir dos premios Nobel. Mary Wollstonecraft, una de las iniciadoras del movimiento feminista. Luchó por que las mujeres tuvieran la misma educación que los hombres. Agatha Christie, escritora inglesa especializada en los géneros policíacos. Amelia Gerhardt, primer mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico. Coco Chanel, creadora de la marca Chanel. Revolucionó la moda en el mundo de la alta costura. Indira Gandhi, la más poderosa líder de la India durante décadas. Policarpa Salabarrieta, espía y heroína de la independencia de Colombia. Valentina Tereshkova, primer mujer en viajar al espacio. Así como ellas, muchas otras marcaron y marcarán la historia, resaltando el papel de la mujer, sus capacidades y posición de igualdad en el mundo.